El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Me viene a la cabeza un plato para desayunar, que es huevos fritos con bacon. Tú miras el plato, es apetitoso, pero si te fijas más, te das cuenta que la gallina ha puesto un huevo y se ha quedado tan hacha, pero que para poner el bacon el cerdo ha dado la vida. Y hay más implicación en lo que es el bacon que en lo que son los huevos. Vemos pues que también el ejemplo que Jesús nos pone nos anima a darnos a nosotros mismos y darnos del todo. Aquí pone que dio todo lo que tenía para vivir al templo. El templo representa pues Dios y es dar todo el corazón. Y aunque quizá fuera un detalle muy pequeño, dos moneditas, vemos que es la dinámica que Dios nos pide. En las cosas pequeñas, acabadas con perfección humana, aunque puedan parecer pequeños detalles, son los que hacen las obras maestras y lo que marca la diferencia. La madre Teresa de Calcuta nos decía que no es cuestión de hacer grandes cosas, sino de poner un gran amor en las cosas pequeñas. Estas cosas pequeñas que nos rodean y que tenemos pues grandes oportunidades de vivir con esa perfección en el amor. Y desde luego, pues en otros versículos del Evangelio, vemos como Jesús desprecia a aquellos que buscan el reconocimiento humano. Dice, ya han tenido su recompensa. ¿Y qué recompensa es esa? Pues ninguna. Prácticamente ninguna porque la alabanza humana es siempre efímera e imperfecta. En cambio, Dios nunca deja que pase desapercibido ninguno de esos pequeños detalles. Y cuando lo hacemos con rectitud de intención y solo para Dios, eso da gloria a Dios y repercute en nuestra felicidad eterna. Y eso sí que es tener un tesoro, donde nadie lo puede robar ni se caduca. Es un tesoro en el cielo. Jesús también nos dice que allá donde tengas tu corazón tienes tu tesoro. Si nuestro corazón no está en darnos enteramente a Dios, nos acabaremos siendo los huevos fritos de nuestro plato. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a cerrarnos del todo y con todo nuestro corazón al amor de Dios. Así sea. Gracias. 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 Gracias.